En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestra parte cada día, perdóname a nuestras ofensas, como también nosotros le ponamos a los cielos de la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Varias de las palabras centrales en el estudio de la metafísica son las que queremos abordar en esta breve introducción. Nuestro propósito sigue siendo el mismo. Nosotros no estamos haciendo aquí filosofía profunda, estamos asomándonos al lenguaje propio de la metafísica clásica, además de una manera muy, llamémoslo así, instrumental, porque lo que queremos es tener herramientas para acercarnos a los escritos de un autor como Santo Tomás de Aquino. Esa palabra que es la primera que vamos a ver es sustancia. La palabra sustancia pues sigue siendo de común uso en la lengua castellana. Curiosamente, el adjetivo casi parece que se utiliza más, algo sustancial, un cambio sustancial. También decimos de alguna cosa que es sustanciosa. Ese es otro adjetivo. O también utilizamos la palabra sustancia, pero es amenos. ¿A qué alude la palabra sustancia? La palabra sustancia quiere responder a la pregunta ¿qué es algo? La pregunta fundamental, es decir, la pregunta que articula el pensamiento con la realidad, es la pregunta ¿qué es? Y la respuesta a esa pregunta es la sustancia. Esto se nota especialmente en una palabra que utilizamos en el lenguaje de la fe. Nosotros hablamos de la transubstanciación. Y algunos dicen que ese lenguaje de la sustancia es un lenguaje muy complicado. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Entonces, la pregunta fundamental es ¿qué es? Y la respuesta a la pregunta ¿qué es? Es sustancia. ¿De dónde viene la palabra sustancia? Sustancia viene en el latín de subs. A ver, escribimos esto bien. Entonces, esto es subs y stans. Que de hecho, esta S aquí también sobra. Sub stans. Entonces, ese sub indica lo que está debajo. Y stans indica lo que se sostiene. Lo que se sostiene. De ese stans viene el verbo estar en castellano. Por ejemplo, subterráneo es lo que está bajo tierra. Un submarino, lo que se sumerge en el mar. Substans es lo que está debajo. ¿De dónde viene ese uso de la palabra? La palabra correspondiente en griego es hypokeimenon. Que sigue la misma estructura. Es decir, aquí está hypo. Hypo. Y keimenon. Que es la misma idea. Es como lo que yace debajo. Debajo, ¿qué queremos decir con ese debajo? Pues que hay cambios que son superficiales. Por ejemplo, puedo tener una barra de hierro. Si esa barra yo la pinto de color rojo, pues sigue siendo básicamente sustancialmente lo mismo. Entonces, la palabra sustancia hace alusión a aquello que existe en sí mismo y no que existe en otro. Por ejemplo, el color rojo, pues existe siempre enrojeciendo. El rojo existe siempre en otro. Puede haber una mesa roja, puede haber una hoja roja, puede haber un rostro rojo, puede haber muchas cosas que son rojas. Pero yo no me encuentro directamente con el rojo. Yo me encuentro con cosas rojas. Cosas rojas. No me encuentro con el rojo. En cambio, si me encuentro con un árbol, con una piedra, con un trozo de hierro, con un ratón, con lo que sea. Entonces, aquellas cosas con las que yo puedo encontrarme, esas cosas son las que llamamos sustancias. Y decimos que esas cosas existen en sí mismas. Como existen en sí mismas, las sustancias tienen accidentes. Llamamos accidentes a esas características variables que no suponen un cambio en la sustancia. Por ejemplo, la misma barra que estaba pintada de rojo, la puedo pintar después de amarillo o de verde, y sigue siendo la misma barra, fundamentalmente. O esa barra estaba caliente hasta 50 grados centígrados, y después está fría a menos 10 grados centígrados. La temperatura ha cambiado, pero es la misma barra. Entonces, esta palabra, sustancia, va a ser referencia, va a ser referencia a los accidentes. La característica de los accidentes es que los accidentes no tienen existencia en ellos mismos. Por ejemplo, la temperatura de 50 grados, yo no me puedo encontrar con la temperatura de 50 grados. puedo encontrarme con cosas que tienen 50 grados de temperatura. Pero yo no me encuentro con los 50 grados. Yo no me encuentro con el color rojo o con el color amarillo. Yo me encuentro con cosas que tienen ese color. Entonces, los accidentes existen, sí, los accidentes existen, pero los accidentes existen en otra cosa. Entonces, los colores, por ejemplo, la temperatura, el tamaño. ¿Yo me encuentro con un metro con 50? No, me encuentro con cosas que tienen un metro con 50. Y yo me encuentro con cosas que tienen color amarillo. Yo me encuentro con cosas que tienen tal temperatura. Entonces, quiere decir que la temperatura, el color, la longitud, son accidentes. Son accidentes. Son maneras de hablar del ser, pero maneras de hablar que existen en otro. Lo que hace especial a la sustancia como manera de hablar del ser es que la sustancia se habla en sí misma. Este es el sentido fundamental de la palabra sustancia. Y este sentido primero de sustancia es lo que se suele llamar una sustancia primera. a esta sustancia esta que tenemos aquí. Vamos a ponerle aquí un asterisco. A esa la llamamos sustancia primera o primer sentido de la palabra sustancia. Ese primera quiere decir eso. Quiere decir que es el primer sentido de la palabra sustancia. Todo aquello de lo que yo puedo decir que es algo y que subsiste en sí mismo es una sustancia. Entonces, pues, están objetos artificiales también. Por ejemplo, puedo decir que este es un marcador o puedo decir que este es un tablero y en ese sentido es una sustancia. Entonces, la sustancia lo que está indicando es que puede ser respuesta a esta pregunta. Todo aquello de lo que yo puedo responder ¿qué es? Esa es una sustancia. Por supuesto, hay sustancias que entonces son materiales naturales, quiero decir, y hay sustancias que son artificiales. El vaso no se da así en la naturaleza. El vaso es el fruto de una causa eficiente, ¿cierto? Es el resultado de una causa eficiente. Hay un taller, hay un diseño, hay alguien que lo ha hecho como es. Pero también puedo hablar de cosas que son sustancias y son sustancias naturales, como por ejemplo un animalito. Entonces, pues puedo hablar de un gato como una sustancia y puedo decir que el gato está enojado o que el gato mide 40 centímetros o que el gato pesa 11 kilos. Ese tipo de cosas puedo decir. Ese es, eso es lo que llamamos una sustancia primera. La sustancia la sustancia primera es la aplicación más directa del verbo ser. En el verbo ser se aplica en primer lugar a la sustancia primera. Ese es el verbo ser. Es decir, lo que es fundamentalmente es la sustancia primera. bueno, hasta ahí vamos bien. Vamos a ver que hay otro tipo de sustancia, la sustancia segunda. Sustancia segunda es lo mismo que decir un segundo sentido de sustancia para que no nos compliquemos tanto. Sustancia primera quiere decir un primer sentido de la palabra sustancia. sustancia pero hay otro sentido de sustancia entonces por eso hablamos de sustancia segunda pero la terminología es engañosa debería decirse un segundo sentido de la palabra sustancia. Es que esto de los adjetivos yo me he convencido de que esto de los adjetivos funciona distinto en estas lenguas clásicas como griego como latín funciona distinto a nosotros. por ejemplo cuando uno oye que eso lo comentamos en algún momento cuando uno oye de entendimiento agente entendimiento paciente o pasivo da la impresión de que son dos entendimientos y no son dos entendimientos son como dos funciones del entendimiento la razón por la que esto sucede así es una razón lingüística para hablar de entendimiento se dice intelectus agens pero agens es un participio en latín entonces intelectus agens quiere decir el entendimiento que actúa o el entendimiento actuando y el entendimiento intelectus paciens es el entendimiento que recibe la acción el entendimiento que padece esto es para decir que no son propiamente dos entendimientos pero cuando uno empieza a estudiar eso sobre todo en castellano pues uno tiene como esa idea de que uno tiene dos entendimientos pues no no son propiamente dos entendimientos son como dos funciones del entendimiento lo mismo pasa aquí cuando nosotros hablamos de sustancia primera de sustancia segunda lo que estamos diciendo es un primer sentido de la palabra sustancia que es este responder a la pregunta que es pero por qué Aristóteles habla de sustancia primera y sustancia segunda porque fíjate que yo puedo dirigir la palabra que es algo concreto supongamos que no he visto nunca como es un gato yo veo un gatico y entonces digo que es y tú me dices es un gato esa pregunta que es yo la dirigí a un ser concreto pero yo también puedo preguntar qué es y dar una respuesta abstracta entonces la gran diferencia entre la sustancia en sentido primero y la sustancia en sentido segundo o sea entre sustancia primera y sustancia segunda es que la sustancia primera se refiere a un ente concreto a un ser concreto como cuando yo pregunto qué es qué es esto qué es esto entonces cuando yo pregunto qué es esto pues ahí estoy buscando una sustancia primera es una respuesta que se refiere a un ser específico en ese sentido cada uno de nosotros es una sustancia primera diferente porque evidentemente pues tú no eres ella ella no es tú entonces quiere decir que son dos sustancias primeras pero yo también puedo responder a la pregunta qué es en sentido abstracto por ejemplo yo puedo preguntar qué es y tú me respondes es un ser humano tú no me dices es Clara o es Filomena o es o es Adriana sino tú me dices es un ser humano y cuando tú me dices que es un ser humano en ese momento tú me estás dando una respuesta abstracta y esto tiene su importancia porque la respuesta abstracta se refiere a lo esencial es un ser humano entonces la sustancia en segundo lugar esta pregunta qué es yo la puedo hacer también en sentido abstracto y en ese sentido abstracto yo me estoy refiriendo a una clase de seres entonces yo puedo responder si yo pregunto qué es sobre una persona claro que en castellano diríamos quién es esta persona para decir el nombre pero bueno qué es esta persona tú me dirías bueno esta es qué sé yo se llama Adriana se llama Rosalba se llama cómo se llame y tú me dices de esa sustancia primera pero también me puede responder que es un ser humano una persona humana y si tú me respondes que es un ser humano resulta que pues ella es ser humano ella es ser humano ella es cada uno es ser humano entonces nos damos cuenta que hay una sustancia segunda que es común a todos nosotros yo también soy un ser humano entonces qué es como sustancia segunda se refiere como una clase de seres se refiere a la descripción abstracta de una clase de seres entonces en este sentido abstracto nosotros tenemos aquí lo que se llama una sustancia segunda una sustancia segunda la sustancia segunda ya no se refiere por ejemplo al color de las cosas ya no se refiere a eso si yo por ejemplo como es el caso aquí que tenemos personas de distintos colores pues el color es un accidente el color no es lo fundamental no es lo más importante entonces qué quiere decir eso que cuando yo estoy hablando de sustancia segunda estoy refiriéndome a la esencia de las cosas y aquí tenemos otra palabra muy importante en la metafísica que es la palabra esencia que significa la esencia es el conjunto de características tales que si alguna faltara ya no tengo lo que antes tenía es decir el conjunto de características que hacen que algo sea lo que es típicamente y de un modo clásico se define al ser humano como un animal racional es decir es un ser vivo sensitivo eso es lo que significa animal un ser vivo y sensitivo pero además dotado de razón si yo quito que es un ser vivo entonces ya no es un ser humano por ejemplo un cadáver pues es el cadáver de un humano pero no es un ser humano entonces tienen que darse todas las características la esencia qué es la esencia es el conjunto de características que hacen que algo sea lo que es esa es la esencia y esto corresponde al uso del adjetivo esencial que nosotros utilizamos en nuestra lengua mira lo esencial aquí cuando nosotros decimos eso mira lo esencial aquí qué queremos decir con esa expresión queremos decir que los puntos fundamentales de un determinado problema de una determinada situación son este este y este lo esencial aquí es tal o cual cosa la esencia entonces la palabra sustancia segunda y la esencia en la práctica corresponden a lo mismo por ejemplo la sustancia segunda de todos nosotros es ser seres seres humanos o como se decía antes en castellano hombres ser hombres no en el sentido de diferenciación sexual sino en el sentido de ser humano entonces todos nosotros somos hombres somos seres humanos la sustancia segunda es común para todos nosotros porque la esencia es común para todos nosotros se puede decir que la sustancia segunda corresponde a la esencia recuerda que sustancia segunda significa segundo sentido de la palabra sustancia segundo sentido de la palabra sustancia entonces la esencia es como el segundo sentido de la palabra sustancia eso es lo que nosotros queremos decir con la esencia cuando nosotros hablamos de la sustancia segunda hay una pequeña pequeñísima diferencia entre sustancia segunda y esencia y es que cuando nosotros hablamos de la sustancia segunda nosotros estamos hablando del conjunto de alguna manera del conjunto de los seres para los que se aplica esa definición entonces por ejemplo cuando yo digo el hombre es mortal es como si yo estuviera diciendo cada uno de los seres a los que llamamos ser humano o llamamos hombre es mortal entonces la sustancia segunda de alguna manera se refiere al conjunto de todos los seres a los que se aplica ese nombre sustancia en este caso hombre mientras que la esencia mientras que la esencia es como la descripción en términos puramente conceptuales o sea que la esencia describe un concepto que puede o no aplicarse a seres que existen realmente o sea que la sustancia segunda hace referencia como al conjunto de los seres que tienen unas determinadas características esenciales mientras que la esencia es la consideración de esas características que son las que definen ese ser cuando nosotros hablamos de la esencia cuando nosotros hablamos de la esencia estamos diciendo que si quitas algo de la esencia ya no hay ser humano o ya no hay el ser del que estamos hablando si yo tenía una barra de hierro que estaba pintada de rojo y le quito el color rojo pues sigue siendo una barra de hierro ese es un cambio accidental entonces ahí no se ha perdido la esencia el cambio hablábamos también del movimiento el tema del movimiento que es paso de la potencia al acto el cambio puede ser un cambio accidental o puede ser un cambio sustancial cambio accidental es cosas como por ejemplo eso el cambio en el color o en la temperatura mientras que el cambio sustancial es cuando una cosa se vuelve otra cuando ya realmente se vuelve otra entonces si por ejemplo tengo un papel y ese papel se quema se vuelve ceniza pues ya eso yo ya no lo llamo papel ya eso no es un papel haya habido un cambio sustancial entonces esta sustancia segunda está en estrechísima relación con lo que nosotros llamamos esencia junto a la palabra esencia hay que mencionar la palabra existencia la esencia y la existencia porque yo puedo tener la esencia de cosas que no existen ¿por qué? porque yo puedo describir perfectamente cosas que en la realidad no existen el ejemplo que casi siempre se da en los libros de filosofía es el unicornio entonces yo te puedo decir cómo es un unicornio de alguna manera la esencia del unicornio es algo de lo que podemos conversar por ejemplo todo unicornio pues debe tener un cacho un cuerno alguna cosa de esas ahí ¿no? tiene que tener un unicornio tiene un cacho de esos un cuerno de esos si no lo tuviera pues no sería un unicornio es que el nombre lo dice unicornio tiene que tener además si tiene dos de esos pues entonces tampoco es un unicornio pero sin embargo los unicornios no existen entonces uno puede hablar de cosas que no existen cuando santo Tomás de Aquino tenía como unos 26, 27 años de edad escribió su primer libro serio de metafísica ese libro que es muy difícil de leer pero que es supremamente importante se llama sobre el ser y la sobre el ¿cómo se traduce eso? de ente de esencia sobre el ser y la esencia del ser y la esencia y resulta que para santo Tomás la palabra ser que en latín se escribe ese con doble ese entonces la palabra ser se escribe así y la palabra esencia a ver que no me equivoque pero creo que es así el ser y la esencia de ente es de esencia eso lo escribió él cuando tenía como 26, 27 años y de lo que trata santo Tomás ahí es de la diferencia entre la esencia y la existencia ese es un tema muy importante porque es una de las diferencias que tiene Tomás con Aristóteles la diferencia entre esencia y existencia es algo de lo que no habló Aristóteles o sea santo Tomás se da cuenta en su tierna y hermosa juventud santo Tomás se da cuenta lo que hemos dicho aquí que por supuesto pues es tomado de él que nosotros podemos pensar en cosas que no existen o podemos pensar en cosas que van a existir supongamos que ese fue un ejemplo que dimos en alguna de estas clases supongamos que yo estoy diseñando mi famosa silla cama recuerdas que estábamos hablando de una silla que se vuelve cama que se reajustan unas piezas y queda una cama perfecta y luego se vuelven y se ajustan y queda una silla perfecta entonces yo tengo yo tengo un diseño pero resulta que ese diseño que yo tengo a nadie se le ha ocurrido supongamos que es muy difícil que eso pase pero soy el primero al que se le ocurre ese maravilloso diseño eso no existe no existe es decir existe solo como pensamiento la esencia de ese objeto ya existe como forma en mi pensamiento pero no existe en la realidad o sea que Tomás se da cuenta de que cuando nosotros hablamos de existencia estamos hablando de lo real y muchas cosas pueden ser pensadas y no son reales por ejemplo si yo tengo mi diseño de la silla cama mi diseño de la silla cama no existe nadie lo ha hecho nadie lo ha construido jamás yo tengo mi diseño de la silla cama entonces tengo la esencia pero no tengo la existencia bueno eso es fácil de ver ahí ¿no? porque porque para que empiece a existir mi silla cama pues es necesario o pues un carpintero es necesario trabajar la madera y lo que sea pero es que esto es muy bonito porque tanta fue la penetración de la mente de Tomás que Tomás se dio cuenta que aún en las cosas que ya existen se puede hablar de la diferencia entre la esencia y la existencia dicho de otra manera el hecho de que yo pueda pensar una cosa que ya existe no implica que la cosa exista luego se necesita una causa para que la cosa exista ahora si estamos en metafísica esta si es metafísica vamos a repetir esa frase despacio el hecho de que yo piense una cosa que ya existe no la hace existir vamos hasta ahí hasta esa frase el hecho de que yo piense una cosa que ya existe no es lo que la hace existir las cosas no existen porque yo las piense si yo pienso por ejemplo en la ciudad de París o pienso por ejemplo en Bilbao o en cualquier otra ciudad no es mi pensamiento lo que hace que la ciudad exista entonces mi pensamiento no es el que hace existir pero resulta que Bilbao existe en la realidad hay este escritor que habla de la Tierra Media ¿no? Tolkien es que se llama el autor Tolkien habla de la Tierra Media pero la Tierra Media si yo recorro el planeta Tierra o recorro todos los planetas la Tierra Media no existe la Tierra Media es solo una idea que tiene Tolkien que es una idea maravillosa literariamente muy fecunda todo lo que tú quieras pero no existe eso está muy interesante entonces yo puedo pensar cosas que no existen también puedo pensar las cosas que existen pero las cosas aquí viene el trabalenguas mucha concentración máxima concentración las cosas que existen y que yo pienso no existen porque yo las piense bueno yo creo que eso se entiende las cosas que existen y que yo las pienso yo o cualquier persona no existen porque yo las piense entonces hay que preguntarse por qué existe lo que existe o dicho de otra manera por qué la esencia no se queda en esencia sino que llega a ser existencia en el caso de la silla cama el paso de la esencia a la existencia se da porque yo soy carpintero trabajo con un amigo carpintero y yo hago el objeto pero si yo pienso en otras cosas como montañas como planetas como rosas como yo mismo a ver yo soy pensable o sea una persona puede pensar en mí pero el hecho de que una persona piense en mí no es lo que hace que yo exista entonces ¿qué me hace existir? y ahí es donde viene la genialidad de Tomás dice que el paso de la esencia a la existencia es exactamente la acción del creador eso no lo tiene Aristóteles tal vez es la diferencia metafísica más profunda entre Tomás y Aristóteles no es la única pero es la diferencia más profunda para Santo Tomás hay una diferencia entre la esencia y la existencia porque las cosas pueden ser pensadas en que existan y las cosas que existen pueden ser pensadas y no es el pensamiento nuestro el que las hace existir también Dios puede pensar muchas cosas que existen de alguna manera cada uno de nosotros es un pensamiento de Dios Dios nos ha pensado a cada uno de nosotros también Dios puede pensar en muchas cosas que existen y Dios también puede pensar cosas que no existen entonces hay una decisión de Dios una voluntad de Dios hay un poder de Dios que hace pasar de la esencia a la existencia es decir las cosas son reales a partir del pensamiento de Dios claro pero también a partir del querer de Dios y ese querer de Dios es exactamente el acto creador pero no es solo el acto creador porque yo no he sido solo creado yo soy creado yo soy sostenido en el ser porque yo existo permanentemente eso es absolutamente maravilloso porque entonces quiere decir que todo el tiempo mi dependencia más radical es la dependencia de Dios creador todo el tiempo dependo de Dios creador ahora bien Tomás distingue entre crear y conservar crear y conservar nada de esto existe en Aristóteles aquí estamos ya navegando en alas de Santo Tomás únicamente porque Aristóteles no entra en nada de la creación entonces Tomás distingue entre crear y conservar porque crear es sacar de la nada hacer posible por el puro poder de Dios sacar de la nada algo y conservar pues como el nombre lo indica es que eso que ha sido creado no desaparece porque una cosa podría ser creada y desaparecer inmediatamente entonces que una cosa sea creada y persevere en el ser es decir que la cosa creada que el ente creado permanezca en el tiempo que participe de la realidad temporal ese es un segundo acto entonces no es lo mismo crear que conservar pero se puede decir un poco informalmente que Dios nos está creando todo el tiempo que de alguna manera Dios nos está sosteniendo en el ser todo el tiempo y esto quiere decir que toda la potencialidad nuestra toda 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 la todo lo que nosotros podemos todo lo que nosotros podemos todo depende de ese ser creador o sea o sea que hasta para negar a Dios necesitamos un Dios que nos sostenga el que niega a Dios está siendo sostenido por Dios lo cual nos dice de qué tamaño es la libertad humana y de qué tamaño es la obra que Dios ha hecho creándonos a nosotros entonces el que niega a Dios está siendo sostenido por Dios Dios sostiene en el ser al mismo que está negando que Dios existe es una cosa impresionante pero esto también tiene otras repercusiones profundamente metafísicas y filosóficas y espirituales ¿por qué? porque si Dios es el que me sostiene en el ser pues significa que yo no me he dado el ser a mí mismo pero también significa que mi manera oiga otro trabalenguas mi manera más perfecta de ser yo mismo es volviéndome hacia aquel que me creó y que es distinto de mí o sea que yo soy más yo mismo en la medida en que me vuelvo más a alguien que no soy yo pero que me creó a mí esa es la paradoja la gran paradoja de la perfección cristiana que para alcanzar la plenitud ¿te acuerdas que hablábamos de la eudaimonía? hablábamos de la plenitud hablábamos de la felicidad la beatitud etcétera para alcanzar la plenitud mía tengo que volverme a alguien que no soy yo o sea alguien que no soy yo es quien me hace ser más yo mismo esa es de las paradojas más hermosas de la metafísica de santo Tomás para alcanzar mi plenitud debo volverme a alguien que no soy yo porque si yo pretendo volverme únicamente hacia mí mismo estoy negando mi propio ser fíjate que esto tiene exactamente el aspecto del evangelio el que quiera salvar su vida la perderá el que la pierda por mí la encontrará es increíble por lo menos para los que amamos estos temas es absolutamente increíble es de una belleza incomparable esta es la espiritualidad metafísica de santo Tomás que para ser yo mismo tengo que volverme a alguien que no soy yo pero que es la fuente de mi ser solamente volviéndome hacia Dios y yo no soy Dios yo no soy Dios yo tengo que volverme hacia Dios y al volver hacia Dios encuentro mi propio ser el que pierda su vida por mí la encontrará dime si no es bello eso eso es demasiado hermoso santo Tomás expresa esta característica absolutamente única del Dios creador que es el Dios que está entre la esencia y la existencia lo expresa con una frase que por eso me la aprendí en su original dice santo Tomás es que además es difícil de traducir solius dei est ilabi in animam solius dei solo de Dios solo a Dios le pertenece ilabi in animam in animam quiere decir en el alma solo a Dios le pertenece y viene el verbo ilabi bueno el verbo ilabi significa algo así como caer adentro caer por dentro se parece un poco a este verbo en español al verbo escurrirse solo Dios puede escurrirse en el alma solo Dios puede realmente penetrar el alma San Agustín tenía una frase muy bonita que decía tú eres tú estás más adentro de mí que yo mismo más adentro de mí que yo mismo pero dice Santo Tomás solius dei solius dei solo Dios es el que puede hacer eso ninguna persona puede hacer eso porque si una persona distinta de Dios que es personal si una persona pretendiera entrar dentro de mí en lo más profundo de lo que yo soy es decir donde se toman mis decisiones esa persona me estaría suplantando o me estaría obligando me estaría forzando por eso dice Tomás solo Dios puede estar dentro de mí no deshaciendo mi ser sino potenciando mi ser entonces Dios obrando en mí no me anula sino que me construye pero Dios es distinto de mí pero eso solo se puede decir de Dios yo no puedo decirlo de ninguna persona no importa cuánto yo ame a una persona y no importa cuánto me ame esa persona que puede ser muy entrañable puede ser mi papá mi mamá mi mejor amigo mi mejor amiga o el esposo o la esposa quienes lo tienen no ni tu esposo ni tu esposa puede entrar dentro de ti hasta lo más profundo de tu voluntad porque si pretendiera hacer eso te estaría o suplantando o forzando pero Dios si puede hacerlo y como es que Dios si puede entrar dentro de mí y hacer esa obra dentro de mí como puede hacerlo sin negarme es decir sin destruirme sin aniquilarme pues es que lo que sucede es que Dios es el creador y el creador es solamente uno no hay dos creadores a ti no te creó ni tu papá ni tu mamá ni tu amigo ni tu amiga ni tu esposo ni tu esposa a ti no te creó nadie a ti te creó crear en el sentido de dar el ser no dar el ser el único que da el ser es Dios el único que da la existencia es Dios por eso es la rotundidad de esa frase solo Dios puede escurrirse en el alma ahora viene la pregunta ¿y a cuál de las divinas personas se atribuye ese que es como entrar por dentro es que eso no tiene traducción fácil al español es como entrar por dentro como escurrirse por dentro no sé como penetrar también sería otra palabra ¿no? pues se atribuye al Espíritu Santo entonces es el Dios es el Dios que nos ha creado el que por la gracia del Espíritu se escurre en nosotros y hace que suceda un cambio en nosotros pero ese cambio no nos anula ese cambio nos construye por eso lo que dijimos yo tengo que volverme a alguien distinto de mí para ser yo esa es la frase más absurda del mundo esa es la frase con la que no pudieron los existencialistas ateos porque para los existencialistas cualquier entrada de Dios es una una especie de violencia sobre la voluntad y sobre la libertad y por eso todos estos existencialistas blasfeman de maneras horribles más o menos diciendo que mientras Dios no muera no puede vivir el hombre hay que anular a Dios para que viva el hombre ellos están tratando de Dios como si fuera otra criatura claro si Dios fuera una criatura y Dios pretende invadirme con su voluntad por supuesto que eso sería un abuso eso sería peor que cualquier violación por supuesto porque estaría suplantando lo más mío pero es que lo más mío yo lo recibo de él lo más mío no me lo doy yo lo más mío no me lo puedo dar yo entonces el único que puede habitar en mí el único es el único absoluto es que no hay ángel no hay persona no hay amigo no hay amiga que pueda hacer eso y en una posesión diabólica el demonio puede hacer eso no el demonio no puede hacer eso porque el demonio en una posesión diabólica si es real la posesión diabólica que además acuérdate que hay una cantidad de temas psiquiátricos psicológicos etcétera pero si hay posesiones reales eso también existe el padre Gabriel Amor del exorcista más conocido de la iglesia católica en los últimos tiempos exorcista en Roma autorizado directamente por varios papas él decía que más o menos uno de cada mil casos era verdadera posesión pero si existe claro que existe la posesión diabólica pero la posesión diabólica no tiene no es posesión sobre la persona sino sobre el cuerpo de la persona el peor sentido de posesión del demonio el peor peor sentido de posesión del demonio no es la posesión diabólica el peor sentido de la posesión del demonio es el pecado mortal repetido y voluntario ese se parece pero todavía ese no rompe el hecho de que solo Dios es el que puede escurrirse en el corazón humano el que puede entrar a fondo en el corazón humano ¿por qué? porque haga lo que haga el demonio incluyendo lo que puede hacer el demonio en las personas que voluntariamente se entregan a él que hay casos aberrantes en que eso sucede incluso en esos casos en que voluntariamente la persona se entregue al poder del demonio porque pretende por ejemplo en ritos de brujería de satanismo de vudú esas cosas pasan pero aún en ese caso el demonio no tiene ningún poder de crear a la persona por eso hay siempre una ventana que hace posible la salvación la sanación y la conversión de cualquier persona así está en el peor de los casos la biblia nos dice que María Magdalena había sido poseída por siete demonios sabemos que el número siete indica una plenitud o una perfección entonces poseída por siete demonios quiere decir endemoniada absolutamente endemoniada y ya ves fue rescatada ninguna persona es imposible de rescatar metafísicamente hablando ninguna persona ¿por qué? porque siempre hay una puerta que está abierta solo para Dios y en esa puerta no puede entrar nadie más ni aunque quisiera ni aunque la persona lo pretendiera o sea que por muy enamorada que esté una persona de otra persona y dices que yo quiero darte toda toda mi voluntad no puede esa persona no puede cerrar la ventana por la que solo entra Dios a esa ventana por la que solo entra Dios algunos místicos medievales lo llamaban la centella del alma chintila anime solo Dios tiene autorización porque es que solo Dios es creador esa es la importancia de este tema de la esencia y la existencia solo Dios es creador y en eso no lo puede reemplazar nadie tú puedes amar todo lo que quieras a alguien o pueden amarte todo lo que quieran eso no cambia las cosas el hecho de que tú ames muchísimo a una persona o tú pretendas entregarte totalmente a esa persona a ese ser humano a ese ángel o lo que sea eso no cambia porque Dios es el único creador por eso no hay casos imposibles para Dios metafísicamente hablando significa eso entonces que todo el mundo se va a salvar eso no lo sabemos eso no lo sabemos no hay que decir en un sentido ni en otro sentido porque eso no lo sabemos ni nos toca a nosotros saberlo lo que si tenemos claro es que hay una puerta una puerta por la que solo Dios puede entrar y por eso la reconciliación más profunda y la paz más profunda es el encuentro con esa chintila anime con esa luz profunda con esa puerta profunda donde solo Dios está y es en la vivencia con ese Dios que es el único que está y el único que puede estar ahí es ahí donde se encuentra la absoluta paz la absoluta paz amigas eso es exactamente lo que se llama la espiritualidad monástica descrita a veces con esta expresión a solas con el solo como sabemos la palabra monakos quiere decir eso solitario pero porque es solitario porque detesta a la gente porque no puede con la gente porque nadie se lo aguantó en la casa como nadie se lo aguantaba entonces mire yo creo vaya con las dominicas vaya que allá le va bien no el a solas tiene que ver con esto mira la metafísica como se vuelve espiritualidad el a solas tiene que ver con esto tiene que ver con la absoluta conciencia de que hay una puerta por la que solo entra Dios y es que nadie puede entrar ahí es decir es metafísicamente imposible que nadie entre ahí porque solo Dios es mi creador y eso no lo puede cambiar nadie nadie absolutamente nadie entonces ser monje ser monje es salir al encuentro de Dios en esa puerta es la entrega más absoluta al Dios al que me debo absolutamente pero es una vocación muy especial muy especial tenemos que pedir ya que tengo oportunidad de compartir estas palabras en primer lugar con vosotras que sois monjas tenemos que pedir al Señor que nos dé nos conserve nos acreciente esa vocación porque esto explica también la libertad la paz y el gozo que es propio del monje de la monja no puede vivir no puede vivir de otra manera el monje la monja el monacos monacos el que está monos el que está solo no puede no puede vivir de otra manera sino es en una libertad profundísima en una paz en una paz profundísima y en un gozo inexplicable hay varios monjes que han escrito de esto de una manera muy bella como de costumbre tenemos aquí en España por favor hay que vivir muy agradecidos con España España es un don para el mundo eso no lo he dicho solamente yo eso lo ha dicho el Papa Benedicto que ha hablado de la cantidad de santos que hay en este país es que es una cosa que uno le asombra probablemente de los monjes que ha descrito mejor esta espiritualidad es San Rafael ¿cómo es el apellido de él? Arnais San Rafael Arnais es la manera como él escribe a mí me parece que si tú quieres saber qué es lo que se siente qué es lo que se vive cerca de esa puerta donde solo Dios entra es muy bueno leer a San Rafael muy bueno uno lee a San Rafael y le dan ganas así como de ser monje pero entonces dice pero espérate es que mi vocación es otra yo tengo que servir a Dios de otra manera pero eso es lindísimo lindísimo la manera como él describe lo que es la vida monástica porque es que fíjate que eso conecta con toda esta metafísica lo que describe él es el encuentro con ese Dios ese Dios que está en la puerta que solo a él le pertenece entonces por supuesto si hay una puerta que solo a él le pertenece y si yo encuentro el camino hacia esa puerta y si yo vivo en comunión con él que está en esa puerta pues imagínate cuánta estabilidad cuánta paz cuánta alegría tiene la persona que tiene eso es decir esa persona tiene una libertad tan profunda eso da como una madurez tan grande es algo realmente admirable algo realmente admirable que se supone que debe hacer un fraile dominico pues un fraile dominico se supone que tiene que vivir esa espiritualidad sabiendo al mismo tiempo que le corresponde servir a sus hermanos eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros pero yo creo que todos tenemos que tener una admiración muy profunda por la vida monástica y si realmente tú tienes conciencia de que esta es tu vocación que yo creo que pues es el caso vuestro si tienes conciencia de que esta es tu vocación imagínate cuánta alegría tienes que tener esa es una elección muy especial ese es un llamado único pero ese llamado único no se sustenta en la palabra de nadie de esta tierra se sustenta en él en él que es el que lo ha dado en él que es el que me ha llamado en él que es el que está a la puerta y llama nunca mejor dicho está a la puerta y llama entonces la vida monástica es entrar ahí entrar ahí estar con él vivir con él esa es la vida monástica eso es lo que corresponde a la vida monástica todas estas consideraciones que me parecen tan bellas que me parecen tan espirituales tan profundas todo eso brota de la reflexión de Tomás de Aquino sobre la diferencia entre la esencia y la existencia porque Tomás se dio cuenta bendita la hora bendita luz del Espíritu Santo Tomás se dio cuenta que el paso de la esencia a la existencia no era automático sino que era necesario el poder el poder de Dios que es el que hace posible eso y ese poder de Dios ese poder de Dios es el que nosotros saboreamos cuando aprendemos a vivir en esa profunda relación con él por supuesto que la persona que vive en esa profunda relación con él le cambia todo le cambia la manera de vivir la amistad la manera de vivir las relaciones interpersonales las relaciones comunitarias todo todo le cambia y sobre todo le cambia la manera de ver la muerte porque es que claro si una persona tú imagínate tú imagínate un monje o una monja que en esto pues no importa el sexo tú imagínate un monje que realmente vive en esa comunión profunda con esa puerta que hemos dicho con ese encuentro con el Señor pues esa persona dime cómo mira la muerte la muerte es simplemente un velo que cae porque es que con quién voy a estar en la eternidad pues con el mismo con el que he vivido entonces la muerte se mira con una serenidad infinita el año pasado me invitaron unas hermanas clarizas me invitaron para un retiro y para un curso con ellas estuve pues en el monasterio de ellas que es ahí en Extremadura pero no recuerdo el nombre del monasterio bueno estuve ahí y había pues varias hermanas mayores desde que yo estuve ahí pues resulta que han muerto dos no sé si tres de estas que ya estaban muy mayorcitas y muy enfermas bueno la enfermera de ese monasterio es una colombiana que fue la que me contactó para esos cursos y retiros esta colombiana que es enfermera me cuenta sobre la muerte de estas religiosas esa es una cosa muy linda eso es como un poema de amor la absoluta serenidad la confianza ese sentir que que la muerte lo único que hace es pues yo sabía que yo estaba con él pero no lo veía completamente ahora se cae el velo y ahora sí lo voy a ver ya está esa es la muerte es una cosa tan hermosa que yo creo que si la gente lo entendiera y tuviera fe los monasterios estarían a reventar porque es que esa es la vida más más sensata es la vida más sana y por supuesto esto hace cambiar completamente la vida comunitaria porque si tú lo analizas todos los problemas de vida comunitaria son porque nosotros esperamos demasiado de la gente esperamos de la gente sabiendo de quién tendríamos que esperar entonces como yo estoy esperando que me traten de esta manera que me tomen en cuenta de esta manera que mi voz se oiga de esta manera que mi dolor le importe de esta manera como estoy esperando tanto de tantas personas pues por eso hay tantas decepciones pero a medida que un monje una monja va viviendo su vocación tan profunda tan metafísica pues de algún modo va sintiendo una gran paz en el sentido de que no espera pero es que hay dos maneras de no esperar hay una manera de no esperar que se llama desesperarse o desesperar el monje no es que desespere sino que no espera y no espera que significa que está esperando en otro entonces hay dos maneras de no esperar hay un modo de no esperar que es desesperar entonces yo estaba esperando que tú yo esperaba que tú pero es que se suponía que tú es que tú tenías que haber entonces la persona que se siente decepcionada desespera pero hay otro modo de no esperar no espero en ti porque el fondo de mi esperanza está en otro si tú me ayudas pues bienvenida bienvenido pero mi esperanza no está en ti mi esperanza está en él y como mi esperanza está en él pues entonces no hay desesperanza entonces imagínate la vida comunitaria cómo se vive se vive en una gran paz no es que uno se entienda maravillosamente con todo el mundo le caigo bien a todos todos me sonríen todos me quieren todos nos amamos pues sí es deseable eso humanamente es deseable eso pero eso no va a pasar eso no va a pasar hay gente a la que uno le cae mal pues más o menos porque sí porque uno le recuerda a la profesora que en primaria le humillaba entonces hay gente y yo ¿por qué le caigo mal? pues no sé no sé yo te miro y no sé me da como rollo uno no sabe por qué uno no sabe eso es un misterio es que el cerebro humano es un misterio a mí me pasa sabe que yo soy muy sensible a las voces bueno a las voces no es que esté oyendo voces ¿no? sino a las voces es a las voces humanas y resulta que hay voces que a mí automáticamente me caen mal o sea tengo que casi violentarme yo digo no pero qué problema con esta voz debería hablar menos pero debería hablar menos yo he llegado a la conclusión de que esas voces simplemente conectan con malas experiencias que yo tuve no es que me pase así todo el tiempo ¿no? no 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 vaya ahí a pensar eso sí ahora van a decir no pero entonces este padre no pero si hay voces determinadas que me cuestan un trabajo son unas cuantas voces masculinas y un poquito más de voces femeninas no sé por qué hay más voces de mujeres que me caen gordas a mí pero es así yo me imagino no en serio yo creo que eso tiene que ver con mi infancia no sé profesoras cosas que pasaron ahí y me caen mal como hay otras voces que sin oír a la persona sin conocer mucho a la persona me inspiran como confianza como cariño como alegría entonces la vida comunitaria no es que las voces que me caen bien o la gente que me cae bien o la gente que me cae mal sino que como la esperanza está puesta donde tiene que estar las otras personas no son o sea no espero demasiado de nadie y cuando no espero demasiado de nadie vivo en una paz muy diferente en una paz grande lo cual también significa que eso me dispone para servir a las otras personas porque lo que nos detiene para servir a veces en el fondo es la retribución es que uno quisiera que esa persona fuera más agradecida uno quisiera que esa persona reconociera más pero cuando uno tiene esta libertad interior que proviene de esta mística metafísica de Tomás cuando uno tiene esta libertad que da Tomás es mucho más fácil servir ¿por qué? porque uno sabe que el pago no lo estoy esperando esta persona entonces yo sirvo a la persona con alegría y probablemente es una persona a la que yo no le caigo muy bien o que a mí no me cae muy bien porque tiene voz de profesora de primaria bueno no hay problema eso no me va a detener eso no me va a detener esa es toda la espiritualidad que surge de este tema de lenta y la esencia pero quiero advertir la obra misma que es muy fácil de conseguir en español en internet y en otros idiomas por supuesto incluyendo el original latino la obra misma es difícil de leer es de las obras más difíciles de leer de Tomás es decir que todo este desarrollo que les he comentado es el desarrollo que se sigue y se deduce de ahí pero no es que él diga estas cosas en esa obra no sé si me explico él no lo dice sino que uno luego mirando la suma teológica mirando la palabra de Dios mirando los santos los padres de la iglesia uno va conectando piezas y dice oye pero que mina tan preciosa la que tenemos ahí vamos con un par de últimas palabras porque esto va llegando a su final no veo caras de pesar tampoco hoy pero bueno como yo no estaba esperando mucho tampoco entonces uno sigue tranquilo no estaba esperando tampoco no no la gente ha estado muy atenta realmente muy muy atenta ha sido una experiencia muy positiva tengo que decirlo antes de que lleguen los agradecimientos finales hablemos hablemos de dos palabras que nos hacen falta y que son muy importantes para el tratado de la trinidad la palabra naturaleza y la palabra persona palabra naturaleza y la palabra persona uno se da cuenta que la naturaleza tiene una profunda relación relación con la sustancia con la sustancia segunda y con la esencia pero es muy interesante el origen de la palabra naturaleza y necesitamos ver ese punto y luego ver algo sobre lo de persona la palabra naturaleza proviene de un verbo en latín que se nota cuando uno habla de natus has oído hablar claro del natalicio natalicio natus todo eso tiene que ver con nacer nacer esa es la idea fundamental de naturaleza resulta que en griego también también se da lo mismo con la diferencia de que bueno diferencia para mí de que resulta que el verbo en latín si me lo sé pero el verbo en griego no me lo sé el verbo en latín que tiene que ver con nacer es un verbo que se llama nascor nascor el verbo nascor significa nacer bueno por ahí empieza esto entonces el verbo nascor quiere decir nacer de nascor viene natus natus es el participio pasivo del verbo nascor verbo nascor es un verbo deponente su participio es natus natus quiere decir lo que ha nacido porque nascor es nacer natus el participio es nacido lo que ha nacido por ejemplo para decir en latín yo nací en bogotá se dice natus un bogote natus he nacido o nací natus ese es el participio del participio natus viene el sustantivo abstracto natura que por supuesto es la palabra latina para decir naturaleza entonces de aquí podemos entender que es lo que queremos decir con natura natura o naturaleza natura es lo que uno tiene por sí mismo lo que uno tiene por sí mismo en contraste con aquello que uno tiene porque lo ha recibido de otros como lo ha recibido de otros pues lo ha recibido de otros por ejemplo por educación yo la primera lengua que aprendí a hablar pues nosotros decimos allá español más que castellano aquí es bastante frecuente hablar de lengua castellana pues por la geografía las regiones en fin nosotros hablamos allá mucho de español hablar español entonces yo aprendí a hablar español el español es parte de mi naturaleza no porque si yo hubiera nacido y me hubieran adoptado por ejemplo unos franceses entonces tendría pasaporte de la unión europea entonces entonces yo hablaría francés eso es lo que yo hablaría entonces no es parte de mi naturaleza lo que yo he aprendido lo que yo he recibido de otros lo que yo he recibido de otros pueden ser hábitos o pueden ser eventos por ejemplo eventos ¿cuál es un evento? pues un evento por ejemplo puede ser que un accidente puede ser una herida puede ser una pelea puede ser muchos eventos son negativos hay también eventos positivos que uno recuerda muchos de nosotros tenemos algunos recuerdos muy positivos que se yo de la infancia de la adolescencia de la juventud pero todo eso es recibido la palabra natura hace referencia a lo que tú tienes no porque lo hayas recibido sino lo que tú tienes por ti mismo por ti misma lo que es tuyo lo que es tuyo pero es tuyo no solamente perdón me corrijo lo que es tuyo no porque lo hayas recibido sino porque ya viene de ti es decir es de nacimiento de fábrica decimos si de fábrica eso es de fábrica entonces la naturaleza se refiere a lo que es propio de uno y por lo por consiguiente es la palabra técnica es inamisible es imperdible imperdible yo por ejemplo tengo naturaleza humana a pesar de todo lo que hablan los transhumanismos y los transgenerismos y todo ese tipo de cosas yo no puedo volverme otra cosa no puedo volverme entonces yo no puedo volverme gato no puedo volverme no puedo volverme árbol no puedo volverme ángel algunas personas con cierta piedad pero una piedad un poquito mal orientada cuando muere un niño pequeño dicen bueno hay otro ángel no nada eso uno como seguidor de santo tomás uno es un amargado hay otro ángel no no ningún ángel ningún ángel ese no se volvió un ángel nadie se vuelve ángel o eres ángel o no eres ángel o eres persona humana o no eres persona humana si tú eres persona humana y te mueres y resulta que eras un niñito pequeñito y te moriste pues eres una personita humana pequeñita que se murió o sea tú eres un ser humano ¿durante qué tiempo? durante toda la eternidad nunca vas a ser ángel ay nunca vas a ser ángel no te vas a volver ángel los ángeles no se vuelven seres humanos la naturaleza es inamisible entonces natura quiere decir lo que tú eres por ti mismo eso es lo que significa natura bueno uno podría preguntarse oye pero entonces la natura o sea la naturaleza la naturaleza es lo mismo que la esencia hay una pequeña diferencia y es que la naturaleza incluye lo esencial y lo que se deriva de lo esencial lo esencial y lo que se deriva de lo esencial por ejemplo en la esencia del ser humano está que nosotros somos animales racionales eso está en la esencia pero resulta que nosotros somos animales de tal característica que somos bípedos y somos animales de tal característica que tenemos capacidad de hablar somos ¿cómo se dirá eso? pues dotados de palabra porque lo que haces no es la palabra estamos capacitados para hablar estamos capacitados para caminar entonces la naturaleza se refiere a la esencia y a lo que se deriva de la esencia o sea que la naturaleza no es exactamente igual a la esencia excepto en Dios en Dios la sustancia primera la sustancia segunda o sea sustancia en segundo en segunda definición la sustancia primera la sustancia segunda la esencia la naturaleza todo eso es lo mismo de hecho la existencia en Dios la esencia y la existencia son lo mismo Dios es tanto cuanto existe y existe tanto cuanto es en Dios se da identificación entre esencia y existencia en nosotros no porque en nosotros el paso de la esencia a la existencia requiere precisamente que Dios nos cree entonces la naturaleza la naturaleza se refiere a la esencia se refiere a la esencia pero se refiere también a la esencia más más lo que se deriva de la esencia entonces es parte de mi naturaleza lo que se deriva de la esencia y que es lo que se deriva de la esencia lo que se deriva de la esencia por ejemplo es eso la naturaleza que incluye la esencia y lo que se deriva de la esencia es la que define la dignidad entonces de aquí se deriva la dignidad la dignidad odontológica este documento último que sacó el dicasterio para la doctrina de la fe se llama si diñitas infinita la dignidad del ser humano la dignidad del ser humano proviene de su naturaleza entonces hay una dignidad propia del ser humano hay otra dignidad propia del perrito de la tortuga de la foca la dignidad proviene de la naturaleza y de la dignidad odontológica provienen los derechos esta este razonamiento es clave porque este es el esquema de lo que se llama la ley natural a que llamamos la ley natural llamamos ley natural a la expresión de aquellos derechos que provienen de una dignidad y esa dignidad proviene de una naturaleza y esa naturaleza es pues lo que nosotros somos por esencia más lo que se deriva de lo que somos por esencia por ejemplo nosotros por esencia somos racionales pero para desarrollar nuestra racionalidad necesitamos ser educados entonces como parte de la dignidad humana hay un derecho a la educación así funciona entonces el concepto de naturaleza es fundamental porque es el que sustenta la afirmación de la ley natural la ley natural ley natural que es entonces pues ley natural es la expresión de los derechos que se siguen de una dignidad ontológica y la dignidad ontológica que es pues la expresión de una naturaleza la naturaleza es la que determina la dignidad ontológica esa dignidad ontológica es inamisible no se puede perder por consiguiente una vez que se constituye un ser humano ese ser humano que ya tiene naturaleza humana ya tiene dignidad humana y si ya tiene dignidad humana ya tiene derechos el derecho a la vida ese es un derecho fundamental entonces este esquema es muy importante obsérvese que no es solamente la esencia sino repito lo que se deriva de la esencia si usted estudia por ejemplo la educación la educación no está directamente ligada a la esencia pero si se deriva de la esencia o sea cuando usted define el ser humano usted no tiene que decir es un ser educable no pero el ser educable o mejor dicho el ser educado es algo que se deriva de la esencia ¿por qué? porque el ejercicio de la racionalidad humana requiere necesariamente que haya otros seres humanos que le eduquen entonces como se deriva de la esencia que tenemos que ser educados es parte de nuestra dignidad que tenemos que ser educados y por eso existe el derecho universal a la educación este razonamiento es muy importante para entender cómo se establece una ética que se fundamenta en la ley natural que es la ética a la que el mundo le está dando la espalda ahora pero esta es la ética más propia de la iglesia la ética de la ley natural entonces por eso teníamos que ver este tema el otro tema yo creo que al final damos ocasión para una o dos preguntas el otro tema es persona el otro tema es persona que es lo propio de la persona pues santo tomás toma la definición de boesio sustancia individual de naturaleza racional allí donde hay naturaleza racional y donde hay una sustancia individual ahí hay una persona sustancia individual de naturaleza racional esa es la definición de boesio sustancia individual de naturaleza racional ahora bien esa sustancia individual significa un subsistente uno que porque eso es lo que significa sustancia un subsistente en naturaleza racional porque esto es importante porque si lo analizas la definición de persona precisamente es la que nos pone en contacto con lo que es la naturaleza humana pero aquí hay que hacer una aclaración sobre la diferencia que hace santo tomás entre inteligencia y razón la razón es una forma de inteligencia la razón es una forma de inteligencia o sea que toda persona es inteligente pero no toda persona ejerce su inteligencia del modo racional ¿cuál es el modo racional? el modo racional es el modo de nosotros los seres humanos es decir deduciendo o como decimos también razonando entonces hay personas hay personas que son inteligentes y sin embargo no razonan eso suena como un insulto perdón pero no me refiero a ninguna persona humana las personas humanas todas funcionamos salvodones del espíritu santo que también existen eso se llama ciencia infusa como le pasó a santa catalina pero las personas humanas funcionamos razonando razonar es pasar de unas afirmaciones a otras es deducir es ir paso a paso eso es razonar y nosotros entendemos razonando nosotros ejercemos la inteligencia razonando pero esa no es la única forma de inteligencia porque existe otra forma de inteligencia estamos hablando en el lenguaje de tomás no en el lenguaje de las varias inteligencias de las que se habla hoy pero existe otra forma de inteligencia que es la forma de la inteligencia que intuye pero la intuición en el lenguaje de santo tomás nuevamente la intuición no es una especie de presentimiento no es una especie de inspiración la intuición es la contemplación en un instante de la verdad de algo sin razonamiento lo propio de la intuición o mejor dicho con esa definición de intuición eso es lo propio de la inteligencia de los ángeles los ángeles son inteligentes pero los ángeles tanto los buenos como los malos los ángeles no razonan los ángeles no razonan los ángeles son inteligentes por vía de intuición Dios por supuesto es infinitamente inteligente pero el término adecuado para hablar de la inteligencia de Dios por supuesto que no es razonar Dios no razona Dios está por encima del racionamiento del razonamiento Dios está por encima de la intuición entonces ¿cuál es el verbo propio para hablar de la inteligencia de Dios? Dios comprende comprende en el lenguaje de Tomás en el lenguaje clásico significa abarcar completamente la verdad de algo entonces los verbos propios son que la inteligencia de Dios comprende comprendes comprende todo la inteligencia de los ángeles intuye y la inteligencia humana razona esos son los verbos propios pero quiere decir que hay persona en cualquiera de ellos porque todos ellos son sustancias individuales entonces hay persona en el ser humano el ser humano es persona pero también hay persona en el ángel los ángeles sobran como personas pero personas que entienden de manera intuitiva y por lo tanto de una manera superior a nosotros el ángel tiene una capacidad intelectual que nos desborda completamente porque es como si el ángel pudiera ver todas las consecuencias de cualquier razonamiento por eso el ángel tiene una inteligencia que es superior a nosotros y por eso el papa advierte nunca discutan con el demonio porque la inteligencia de los demonios es nos trasciende completamente entonces en el ángel hay persona y en Dios hay persona hay personas esas personas se constituyen en Dios a partir a partir de que pues a partir de las operaciones propias de la naturaleza divina pero ese ya es el estudio de la trinidad entonces resumiendo lo propio de la persona es ser una sustancia individual de naturaleza dice la definición de hueso de naturaleza de naturaleza racional porque de eso estaba pensando en la persona humana pero una una definición tal vez un poco más amplia sería la sustancia individual de naturaleza intelectual es decir con la capacidad de la inteligencia del entendimiento este tipo de precisiones son necesarias para hablar de las diferencias entre los ángeles y nosotros y para hablar de las diferencias entre Dios y nosotros y para hablar de las distintas personas en la trinidad así que cuando estéis estudiando la trinidad en santo tomás que yo no recomiendo empezar por ahí ya lo dijimos pero cuando estéis estudiando la trinidad en santo tomás entonces os acordaréis de esta tarde y de la diferencia entre naturaleza y persona porque esa es la manera como también Tomás explica porque en Dios hay una sola naturaleza y hay tres personas Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén 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 Amén